En el sexto capítulo de la serie se mostró al padre de El Sol, sobornando a médicos para que Luis Miguel cumpliera con la música, el cine y la escuela. Narran además cómo se filmó el video de La Incondicional, Vega Jr., y uno de los actores que da vida a José José, está seguro de que la vida de El Príncipe de la Canción es tan impactante como la de Luis Miguel. Desde muy pequeño sufrió varias tragedias, incluyendo la muerte del padre, trabajaba todo el día en un estudio litográfico y luego se iba a cantar en cabaretuchos. Es una época en la que duerme dos o tres horas al día, cuenta el actor, Vega Jr. Señala que por eso mismo no existe competencia entre ambas bioseries, cada una va dirigido a un público diferente y las dos tendrán el mismo éxito.